Gracias por seguir junto a La Noche al Día. Tenemos que hablar de temas importantes. Hay un calendario electoral que está en marcha. Estamos con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Presidenta, un gusto tenerla. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también el poderme dirigir a la población en general. Muchas gracias. Presidenta, empezaremos a hablar respecto a lo ocurrido ayer en Santa Cruz. Los lamentables hechos que acabaron con el incendio, la toma y el incendio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para nosotros como Tribunal Supremo Electoral y como Tribunal Departamental y pues todos los tribunales es una gran preocupación porque se ha logrado, han logrado dañar todo lo que es el registro cívico fundamentalmente y el registro cívico viene a ser un patrimonio, viene a ser un archivo, viene a ser aquello que la gente a diario haciendo filas, estamos mejorando el servicio, pero es la atención a todo lo que es el certificado de nacimiento, certificado de defunción, matrimonios, viene a ser todo lo que es un trámite de lo que la gente hace. Y lo que necesita más a fin de año cuando tiene que viajar, es decir, es un gran perjuicio. Es un gran perjuicio para la población porque sí se ha quemado todo, tenemos lo que está en el sistema RCEBIO, pero la constancia de haber hecho que la gente hizo filas, la fundamentación, su sustento de un trámite, prácticamente eso ha sido quemado. Y es una pena porque es el registro civil, nosotros como Tribunal Supremo Electoral damos el primer derecho, que es el certificado de nacimiento, posteriormente todo lo que viene a ser pues el trabajo que implica en el tribunal y también en el Ceresi. Entonces es una gran pena porque sí se ha quemado mucha documentación, mucho archivo y bueno, vamos a tener que con este espíritu de servicio nos toca volver a levantarnos y bueno, como vuelvo a decir, tenemos el archivo en el programa, en el sistema RCEBIO, pero sí han logrado quemar toda la documentación. Presidenta, usted como cabeza justamente del órgano electoral plurinacional, ¿van a tomar acciones legales respecto a los destrozos en Santa Cruz? Sí, lo vamos a hacer porque también lo vamos a hacer, lo que ha pasado el anterior jueves con el Tribunal Supremo Electoral. De igual forma, ese edificio es considerado como patrimonio cultural. Vamos a tomar, bueno, todo lo que corresponda en cuanto a lo que es la ley. Presidenta, respecto a las impugnaciones, ayer se han presentado, esto porque va acorde al cronograma electoral, ¿nos puede informar cuáles, cuántas han sido las impugnaciones, hasta cuándo se va a responder según el cronograma? Presidenta, nosotros estamos en toda esta fase de trabajo, de lo que son las impugnaciones, está, bueno, quizás primero empezar justamente mañana jueves 13 de diciembre, vamos a entregar la lista de los militantes, hemos estado trabajando con todo lo que implica el equipo operativo, hemos estado trabajando, vamos a entregar la lista de los militantes a los representantes de los partidos políticos. Prácticamente lo tenemos concluido, hoy tuvimos a la plena y lo hemos visto el trabajo. Un total general de todos los partidos que se están presentando es 1.715.881 militantes y tiene que ver también con todos los partidos a nivel nacional, como por ejemplo el FRI, que está en un total de 62.918 militantes, demócratas, que está en un número de 223.558 militantes. Asimismo, el FPB está con 31.060 militantes, el MAS y PSP 991.093 militantes, el MNR con 38, perdón, 58.377 militantes, el MTC con 95.391, Pambol con 92.210 militantes, Asimismo, el PDC 28.717, Solvó 25.204, UCS 38.421, el UN con 68.932, haciendo un total de 1.715.881 militantes. ¿Cuántos militantes han renunciado? Se tiene ya la cifra de cuántos militantes han renunciado, han pedido la baja, esto respecto a esta aparición de militantes truchos que hubo. A través de lo que es todo el proceso que dentro de lo que viene a ser los tres formularios prácticamente están ya depurados y también son parte de la conformación, diremos, de este número ya de militantes a nivel nacional. En este momento no tengo en cuanto a lo que son las anulaciones, las restituciones y las renuncias, pero como nuestra preocupación, mañana vamos a hacer la entrega de la lista de los militantes a los partidos políticos que di lectura, entonces estamos en esa fase de trabajo. Bueno, y esto que nos acaba, justamente estas cifras que nos acaba de dar a conocer, es lo último en cuanto a información, cumpliendo con el calendario electoral. Así es, es lo último, es un dato cerrado, ese es el número total de militantes que van a estar en las diferentes mesas y recintos votando. Presidenta, respecto y volviendo al tema de las impugnaciones, ayer ha sido una jornada en la que varias personas se han dado cita, militantes, ¿cuál es la hermenéutica para impugnar? Es decir, según la normativa, solo los militantes de un partido pueden impugnar a sus binomios, pero ayer, por ejemplo, en el caso del Partido de Demócratas, presentaron alrededor de 100 mil firmas para impugnar a binomio de otro partido al que no pertenecen. ¿Esto qué significa? Para nosotros el reglamento es muy claro, el artículo 40 señala de que las impugnaciones, como la esencia de la participación política, de lo que son estas primarias para el 27 de enero del 2019, prácticamente tiene que ver con la vida orgánica de los partidos políticos. Es decir, de que las impugnaciones tienen que venir de los militantes, de los partidos políticos, también tienen que ser presentados por los representantes o los delegados de los partidos políticos. Entonces, ese es el procedimiento del cual, diremos, pues dice el reglamento. ¿Cuáles son las bases para impugnar un binomio o un candidato, inhabilitarlo? Es muy claro. El reglamento nos indica de que, bueno, es a los requisitos, a los requisitos que hacen, diremos, los binomios. Las inhabilitaciones es a los requisitos. Y es que en ese sentido, nosotros, de acuerdo a calendario, hasta el día viernes 14 de diciembre, mediante resolución de sala plena, vamos a, bueno, responder a todo este proceso de inhabilitación. Se está procesando en Secretaría de Cámara. Se han recibido las inhabilitaciones o la solicitud de inhabilitaciones. Entonces, es tanto la parte jurídica como Secretaría de Cámara que lo están analizando. Y hasta el viernes nosotros debemos hacer conocer las demandas de inhabilitación. ¿Qué más viene, Presidenta, dentro del cronograma y el calendario electoral? Es decir, el viernes ustedes presentan y dan el informe respecto a las impugnaciones que han sido presentadas ayer. ¿Qué viene después? Después está el domingo 16 de diciembre como último día para la sustitución del binomio ante el Tribunal Supremo Electoral para la inhabilitación. Esto después del informe que ustedes presentan el viernes. Así es, así es. Y el mismo domingo 16 de diciembre tenemos la publicación en la página web de los asientos y los recintos electorales que ya, bueno, mañana 13 de diciembre vamos a entregar la lista y el día domingo ya estamos haciendo conocer los recintos y las mesas para que cada partido político, agrupación ciudadana de alcance nacional o alianzas tengan ya la información de qué, dónde son los recintos, dónde son las mesas. Asimismo, el lunes 17 de diciembre vamos a tener la publicación en la página web para la sustitución de candidatos inhabilitados para la elección de los binomios presidenciales. También el lunes 17 vamos a tener el sorteo de ubicación de la franja de binomios de cada partido, agrupación ciudadana. El lunes 17 registro de lista de los delegados designados por los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas. Esto es importante señalar porque es del lunes 17 de diciembre al lunes 7 de enero del 2019 porque la característica de funcionamiento de las mesas electorales tendrán la representación de un secretario técnico o una secretaría técnica que es contratado por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a tener también la representación de un titular, un suplente de los representantes de partidos políticos. Entonces, lo que vamos a, en este periodo del 17 de diciembre, que es importante tomar en cuenta hasta el 7 de enero, nosotros vamos a recibir la lista de los delegados de representantes de los partidos políticos en su condición de titulares y suplentes. Son los únicos, una vez que nosotros recibamos, son los únicos autorizados para estar en la mesa de votación y obviamente seguir o tener el control de votación de acuerdo a su lista. ¿Van a ser parecidos a los jurados electorales que es la ciudadanía en una elección normal que es por sorteo? ¿Es algo, la función es parecida de estos delegados? Es parecido, pero lo que sí, por ejemplo, el secretario técnico o la secretaría técnica para nosotros es como el notario que, o el presidente de mensa que va a tener toda la responsabilidad y va a tener la lista completa de los distintos partidos políticos. Cada partido político o alianza va a tener su registro únicamente de su partido político o de su alianza. Entonces, va a ser una cuestión de control, diremos, porque va a tener la lista, pero es el secretario técnico el que va a tener absolutamente toda la lista de todos los partidos políticos. Presidenta, entonces, en cumplimiento al cronograma, estaremos esperando hasta este viernes para ver la respuesta a las peticiones de impugnaciones y, bueno, luego la publicación el día domingo de los centros ya de votación. Así es, así es. Ese es el trabajo dentro de lo que corresponde el calendario electoral. Presidenta, quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la población en general. Muchas gracias. Muy bien, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, hablándonos acerca de lo que ha pasado en Santa Cruz, destrozos en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, también el cumplimiento del cronograma del calendario electoral y, por supuesto, las impugnaciones que ayer ha sido afenecido el plazo para presentarlas y hasta el viernes va a estar dando una respuesta al Tribunal Supremo Electoral.